La Liga Femenina de Básquetbol crece y crece y estará ante una muy buena oportunidad para seguir incorporando a este espectáculo algo más. Y tiene que ver con un juego de las estrellas compartido nada más y nada menos que con la Liga Brasileña. Van a estar disputando ese duelo. Varias de las mejores exponentes de nuestra Liga Femenina. Dos de ellas están con nosotros. ¡Fuerte aplauso! Natacha Pérez de las Ceres, Celia Fiorotto de Berazategui. ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¡Contenta! Un paso más, Natacha, Celia. Es un paso más este. Digo, para difundir el deporte, para tener la oportunidad de demostrar todo el crecimiento que vienen teniendo en las últimas temporadas. Sí, obviamente. Todo lo que sea nuevo, que sume a nuestro básquet, más sabiendo nuestra historia de que venimos remando, siempre va a ser positivo. Creo que por lo que es Brasil como potencia de América Mundial, para nosotras es una oportunidad muy buena esto de poder ir a participar de este juego que, por lo que tengo entendido, también quieren lograr un convenio con Brasil por el tema de la Liga, de poder esto de prestar jugadoras. Y lo que a nosotros nos va a elevar muchísimo, tanto deportivamente como en cada provincia. En Brasil se ha caracterizado por tener excelentes jugadoras. Recuerdo a Hortensio hace un montón de tiempo y pongo a Celia, en este momento del básquet brasileño, de la Superliga Brasileña de Básquetbol, ¿cómo será enfrentarlas? ¿Y qué equipo han conformado ustedes como Liga Femenina de la Argentina? Bueno, no sé si saben, hay seis chicas de acá de Argentina que están jugando allá, así que van a jugar ellas de seis, más siete que viajamos de acá. Y bueno, en la Liga ellas tienen muy buenas jugadoras, o sea que Brasil va a tener un equipo muy bueno. Y nosotros vamos a ir también con todas las ganas de hacer un buen papel e intentar ganar también. Así será, así será. Quiero preguntarles cuáles son sus expectativas. Por supuesto que las chicas que están allá es otra cosa porque tienen un mercado internacional abierto mucho más amplio. Que a lo mejor las chicas que están acá lo ven como una posibilidad de lucirse, de mostrarse a futuro más allá de lo que tiene que ver puntualmente con este partido. Sí, el partido es una puerta más que se nos abre, una oportunidad más que tenemos para mostrarnos nosotras individualmente, pero también para mostrar lo que es el básquet femenino de acá de Argentina, que tiene muy buen nivel y que lo estamos demostrando. Lo que nosotros siempre decimos de la famosa Copa Argentina a veces cuando se enfrentan equipos de menor categoría contra grandes de primera, es que a lo mejor es la posibilidad para muchos jugadores de mostrarse. Me parece que también puede llegar a ser una muy buena oportunidad. Es cierto, parte de lo que decía Dani, como también es cierto que la Liga Femenina, hoy es de Argentina, clasificada al Mundial, parte de la selección argentina, claro. Va a jugar este año el Mundial, en Tenerife. Octubre, ¿no? Octubre, sí. Septiembre. Se hizo la... ¿Te va de árbitro o no? No me convocaron. Bien hicieron. No me convocaron, porque si no hubiese ganado España, ustedes saben, donde estoy yo, gana el local. Hicimos la... Se hizo la presentación en la Embajada de España. Realmente, ante una gran cantidad de gente, el básquet femenino está creciendo tanto, tanto, Dani. Y aquí, la creación de la Liga Nacional, lo que tiene de importante es que empiezan a jugar las mejores contra las mejores, como en el masculino. León Asnude lo hizo allá por 1985. Por lo cual, ahora, además, tienen difusión, juegan entre las mejores, se ve mucho más, hay televisión. Y les da la oportunidad a ustedes, chicas, de empezar a competir, ya no como antes, en donde decíamos, bueno, a ver, el básquet femenino, ¿hasta dónde va? Si no, de a poquito les vamos a empezar a pedir... Que ganen. Que ganen, ¿no? Porque antes, bueno, el básquet femenino, ahora ya no es tan así. ¿Cómo lo empiezan a sentir todo esto? Bueno, con esto que decías de la difusión, además de la posibilidad de ir a Brasil, es también nuestra ventana. Y por eso hay seis chicas jugando en Brasil, por la liga que tuvieron, porque no a todas les toca estar en la selección, no a todas les toca jugar y jugar bien, ¿no? Para que te busquen, te consigan un club. Me parece que de a poquito vamos creciendo, con muchísimo trabajo y esfuerzo. Por eso, nosotros somos jóvenes, pero también somos de la era de que esto no existía. O sea, hace tres, cuatro años era impensado salir por la tele, entrar a internet y poder ver tu partido, una estadística que hoy en día es como normal y común. Entonces, nada, el camino lo tenemos marcado, como dijiste, del masculino. A eso apuntamos y nada, recién empezamos y creemos que ponemos todas las fichas para que siga creciendo y sea lo mejor y ojalá que nos exijan resultados. ¿Y la presión la sienten? Presión de ganar. Y él recién puso una presión, que tiene que empezar a verse resultados, lo marcó claramente, Juan, en cuanto... Bueno, perdóname, Natalia, de hecho, cuando jugaron la Copa de las Américas acá, en búsqueda de la clasificación, había que ganar sí o sí. Había que ganar, sí. Porque estaban con una presión grande de quedar eliminados en la Argentina. Es coherente, traslada el ganar sí o sí a todos los deportes. Pero ellas lo sentían igual. Después lo presionan los zapateas al lado y sale corriendo. Pero bueno, le suele pasar, ¿no? Es parte del arbitraje salir corriendo. Por eso lo digo, más allá de la broma. Bueno, Celia, contanos un poquito de detalle de cuándo van a viajar, cómo se va a componer todo este juego de las estrellas, que habitualmente, además de este partido, va a tener otros simbolismos que tienen que ver con el espectáculo de una Superliga, la de Brasil de básquet femenino, que tiene incluso partidos que a veces se suelen dar en televisión abierta, en los canales más importantes de cable de Brasil. Sí, bueno, vamos a viajar el sábado a la mañana, el domingo es el evento. Y bueno, va a haber torneo, es más similar al del masculino, torneo triples. ¿Van a poder participar ustedes también? Varias van a participar en algunas cosas. En algunas cosas. Y algunas en otras, qué sé yo. Bueno, está el de habilidades y también el de las volcadas. Van a bajar un poco el aro y bueno. ¿En cuál se consideran buenas? Díganlo, díganlo. ¿Realidad? En realidad nos asignaron, hicieron una lista y dijeron, bueno, habilidades, por lo general van las bases. Sí. Las que son más habilidosas. Celuval de volcadas, yo voy al de triples. Y bueno, nada, tenemos cuatro participantes por cada rubro contra cuatro brasileros. Esperemos ganar en alguna. Aquellos que lo quieran ver, a las 13 es hora argentina del domingo y se va a seguir a través de las redes sociales de la Liga Nacional de Básquetbol. Así que, atento. Un dato, el año pasado Meli Gré salió... Meli Gré ganó al de habilidades. Vas. Ah, espectacular. Quiero preguntarles las expectativas de cara a lo que queda de este año. Falta mucho, está el Mundial de por medio. ¿Cuál es el gran objetivo? La verdad es que tenemos un calendario, pero muy, muy abultado, digamos. Con el club estamos a full, jugando a la Liga. Metemos dos, tres partidos por semana. Viajes, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires. Yo estoy jugando ahora en Mendoza. La verdad es que es muy demandante, lo cual nos hace mejor, obviamente. Ahora, bueno, la Liga se dividió en dos partes. Entonces, tenemos el primer cierre, la fase regular de la primera parte termina el 22 de abril. Después se hacen los cruces. De primero a octavo puesto, cruzamos todos con todos. Y bueno, ahí después una semifinal y una final. De ahí sale un campeón. Luego se hace un draft. Se suman jugadoras extranjeras, algunos que otros refuerzos, lo cual nos hace mucho mejor también. Y bueno, ahí no tenemos calendario todavía. Se saca otro campeón y después se juega como un campeón de los dos torneos. Bueno, después tenemos el sudamericano con la selección. Tenemos también una gira mundial. Todo esto hasta septiembre. No le va a entrar el calendario. ¿Viste? De todo. Muchas expectativas. Es lindo. Pobre los novios que no la van a ver nunca. No, el que dejó una foto y ahí estamos. Natacha, Celia, gracias. Buen viaje a Brasil. Que lo disfruten. Creo que estos juegos tienen eso de poder disfrutarlos. Más allá de la competitividad que pide el señor Ballesteros. Habitualmente jugar ante ese nivel es para disfrutar. Y bueno, la seguiremos viendo. La Liga Femenina se ve en la pantalla de Por TV. Así que, bueno, la seguiremos viendo de aquí hasta el final. Y lógicamente éxitos. ¡Fuerto aplauso para ella! Natacha Pérez, Celia Piroto, aquí en Maratón 2018. Tras la pausa, el último bloque para despedirnos. Les agradecemos a las chicas. Y la consigna, la consigna. Claro que sí.